Sé que tu voz me alcanzará Cuando no tenga otra razón Y en mi corazón Siempre habrá un lugar para encontrarnos Con esa fuerza que me das Me propongo caminar Cada amanecer es una oportunidad Quiero agradecer que estés por mí Sobre todo cuando soy Mi peor versión Si me apago tú estarás en el camino Tengo un proyecto Que cumplí Cuando mis pasos se inunden de confusión Seguiré esa luz Que me da el valor Que necesito Con esa fuerza que me das Me propongo caminar Cada amanecer Cada amanecer es una oportunidad Quiero agradecer que estés por mí Sobre todo cuando soy Mi peor versión Si me apago Si me apago tú estarás Y si tropiezo en el camino Alcanzaré tu mano Tu fuerza La que me empuja A continuar Me propongo caminar Me propongo caminar Cada amanecer Cada amanecer Es una oportunidad Quiero agradecer que estés por mí Sobre todo cuando soy Mi peor versión Si me apago Tú estarás En el camino Fuolo Seguiré En el camino Yo Miektor Su Peor Su Su